¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. Ustedes, tecnología, vaya a ver. No, tampoco, por eso, ¿qué pasa? La tecnología está atrasada. Dios santo, si cuando yo trabajaba, tenía acá, yo le tenía a casa. No, no, no. Lo has tocado. Si, si. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no.